Allá en el rancho conmigo, allá donde hay un walkie A ver una rancherita, que alegre hay un walkie, que alegre hay un walkie Te voy a hacer chompiré, como los juice hay un walkie De los comienzos de Jutte, 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 Jutte Yo termino de conmigo, allá en el rancho conmigo, allá donde hay un walkie A ver una rancherita, que alegre hay un walkie, que alegre hay un walkie Te voy a hacer chompiré, como los juice hay un walkie De los comienzos de Jutte, 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 Jutte Yo termino de conmigo, los charros y margen Jutte, Jutte, Jutte Jutte, Jutte, Jutte